Historia real, el Willy, ey, Mr. Tío Na, 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 con sentimiento Na, 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 ahí Siempre hay un camino que seguir Una pena que sufrir y los demás que están de lado Ay, de laito, niña Siempre hay un cuerpo que está alcanzado Que la vida lo ha marcado porque tuvo que sufrir Siempre hay una culpa, algún pasado De los secos a los mojados hay que brincar, pero sí Siempre mente abierta la confianza Pues la fe con la esperanza no te dejan de seguir Y por eso me voy, me voy Y aquí mejor desistir Ya no quiero volver a ver Por eso me voy, me voy Y así, sin miedo a fracasar Voy a seguir y reponer Mr. Tío Lo que no se pudo no será Y en honor a la verdad Porque buscar lo que no ha sido Cuenta lo que das, lo que has perdido Pues lo poco que has tenido Sin pensarlo se te va Y tú no me cuidaste Tengo un libro lleno de esperanza El que no rompiste, viste Donde guardo lo que no sabía Déjate bobería, niña Donde aprendo que la hipocresía Forma parte de tu vida Y tú eres solo la mitad Y por eso me voy Porque al final estoy lejos de los problemas Y por eso me voy Porque a mí me da pena si estoy junto a ti Me voy Porque al final de todo rompe mis esquemas Y por eso me voy Yo creo que es una condena si estoy junto a ti Y es que el amor y la paciencia Muy pocas veces me han cogido de la mano Y es que ahora somos enemigos Nos queríamos comados hermanos Y si me voy es que no vuelvo No vuelvo, pire, sé por donde vino No puedo con tu desacierto Nos cogemos, dale, sigue tu camino Sigue tu camino, tu vida rara Te di mi corazón pa' que me lo cuidara Pero te paso a ti, yo por ti lo siento Mi chiquitica, tú no vales nada Por eso me voy, me voy Y aquí Mejor desistir Ya no quiero volver a ver Por eso me voy, me voy Y así Sin miedo a fracasar Voy a seguir y reponer Voy a seguir y reponer Na, 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 na Na, 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 na Michael La nueva dinastía musical Los más duros Reality Music Raíz en la promo Castillo Jack el Pro El chamaquito que produce Diego Mustel Mi disco El regreso Mister Tío Angelo Acuérdate que el amor y el odio Son sentimientos parecidos Por eso le es más fácil al uno Convertirse en el otro La nueva dinastía musical La nueva dinastía musical La nueva dinastía musical Baja La nueva dinastía instrumental